todo, o tener los proveedores adecuados para materializar un producto o un servicio. Incluso uno puede tener un producto muy bueno, pero si no tienes ventas, si no tienes los contactos aquí en ofrecerle tu producto, o incluso los inversionistas aquí en decirles y solicitarles el dinero, el capital que necesitas, es como no tener nada. Simplemente es una idea frustrada. Coinspace tiene la solución a ese problema. Nosotros tenemos una red social de negocios, donde ustedes van a poder obtener, tienen la habilidad de tener todos los contactos a su disposición en la red social. Allí van a encontrar no solo colegas, sino que van a encontrar inversionistas ángeles, incubadoras de empresas, aceleradoras, van a encontrar proveedores, clientes, grandes empresas a las que la red social les va a mostrar a través de una minería de datos fácilmente cuáles son esos contactos afines con los que ustedes deben tener relaciones de negocio. En la plataforma ustedes, al igual que van a poder manejar la mensajería, van a poder tener foros, van a poder agendar sus reuniones, tienen muchas funcionalidades y en esta ocasión es muy fácil acceder a Coinspace. los 100 campuceros que pasaron la primera la primera etapa van a poder acceder de manera gratuita y los demás que estén interesados también pueden estar ahí, es muy fácil simplemente tienen que meterse a www.coinspace.com así Co-Win Space como vaca en el espacio en inglés y ahí van a poder acceder a través de la plataforma o me pueden escribir a mi correo claudia.giraldo.coinspace.com entonces los esperamos, están bienvenidos Bueno, listo muchachos nosotros les vamos a pasar la base de las 100 primeras ideas que nos llegaran en la fase 1 a a Claudia para que pues les den la suscripción ahora vamos a continuar con la maratón de negocios Leonardo Moreno va a seguirnos ayudando con el tema, entonces bienvenido Leonardo y ya acá están los jurados a nuestro lado izquierdo entonces llamamos al escenario a la próxima persona que Leonardo va a llamar Bueno se viene la segunda parte de los pitch invitamos al escenario en este momento a Daniel Esteban García quiero que ustedes por favor me ayuden a darle a estos emprendedores que van a pasar por acá todo el ánimo para que con mucha energía le presenten a los jueces su idea entonces les pido a todos ustedes un fuerte abrazo un fuerte aplauso para IEPI Bueno, buenas tardes mi nombre es Daniel García soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Caldas y mi idea de negocio va enfocada a un aspecto social bueno no sé si alguno de ustedes que buscamos con IEPI es mejorar la atención de los niños menores de 5 años y las madres gestantes entonces no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un problema llevando un hijo o un hermano a los servicios de salud que no les prestan la atención que deberían porque tienen que estar enfocados a la estrategia IEPI la cual no se maneja de una manera adecuada no se maneja de una manera adecuada nosotros buscamos que los niños sean atendidos de una manera integral como lo dice la Organización Mundial de la Salud según este plan que tiene más de 500 variables los cuales los médicos no se aprenden y solo evalúan los motivos de consulta de los niños y no no tienen en cuenta otros aspectos que tiene que deberían tener en cuenta con la estrategia qué pena con ustedes la presentación no sé por qué se ve así bueno nosotros buscamos integrarla en una aplicación tanto web como móvil los protocolos que tienen la estrategia IEPI para que se le dé una herramienta al médico que ayude a diagnosticar y a tratar de una manera mejor los niños y las madres gestantes para los entes gubernamentales que tengan estadísticas que reduzca costos de atención porque un niño no tenga que volver dos veces a una consulta médica donde se le pudo resolver el problema en una primera en una primera consulta también apuntar a uno a cumplir uno de los objetivos del milenio que es reducir a las dos terceras partes el índice de mortalidad infantil nosotros queremos ayudar a los médicos a las clínicas IPS y hospitales y a los entes gubernamentales como lo son las secretarías de salud los ministerios de salud las direcciones territoriales de salud como lo decía anteriormente en estadísticas que les den planes de choque en departamentos por enfermedades que aquejan a los niños en esos en esos partes muy mala presentación buscamos pues que la estrategia busca que con unos ítems que el médico seleccione como lo son el peso la talla la estrategia lo clasifica en una enfermedad le da un diagnóstico y un tratamiento son protocolos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud y que los tiene que implementar todos los entes de salud lo cual no se hace en el momento mi equipo de trabajo está conformado por un estudiante de enfermería que es el experto en IEPI un diseñador gráfico para la experiencia los diseños de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario mi compañera que es desarrolladora y yo que soy líder y desarrollador del proyecto y a continuación les voy a mostrar un video para que sea más claro para que se entienda más que es IEPI Atención integral a las enfermedades que es que es IEPI es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud que busca reducir la mortalidad de los niños y las niñas de los niños de los niños que es IEPI que es IEPI es una aplicación que busca mejorar la atención de los niños ayudando al profesional de la salud a demostrar y tratar los niños de su muerte de edad aplicando la estrategia IEPI para así distribuir la mortalidad de los niños mejorar el tiempo de atención de consultas pediátricas en clínicas hospitales en veces reducir costos de atención apoyo a la aplicación de la estrategia IEPI Información estadística muy acertada acerca de las enfermedades prevalentes en la infancia Bueno, se ha terminado el tiempo no sé si el jurado tenga algunas preguntas Bueno, me gustaría saber ¿Es telemedicina? No, no es telemedicina porque el niño va presencialmente a una cita médica solo que buscamos ser una herramienta para que el médico diagnostique mucho mejor a los pacientes el médico solo se limita a lo que el niño consulta pero esta estrategia dice que tiene que evaluar todo maltrato infantil todo pues integralmente a los niños para que él no tenga que volver en una segunda vez porque se empeoró o cosas así Gracias Invitamos en este momento al escenario a Diego Fernando Rodríguez ¿Cómo se llama? Recibamos con un aplauso a Tecnologías de la Información para todo el mundo El reloj corre Buenas tardes Mi nombre es Diego Rodríguez Yo soy el representante del proyecto Empresarial Tecnologías de la Información para Todos Me gustaría irles mostrando un videíto mientras les voy comentando un poco de dónde surge el proyecto Este proyecto surge de una problemática que identificamos a nivel nacional y a nivel mundial y es que las poblaciones vulnerables tienen muy pocas oportunidades para salir de su etapa de vulnerabilidad Entonces lo que hicimos allí motivados en todo lo que hemos visto en acercamientos previos con estas comunidades es buscar cómo a través del conocimiento podemos buscarles estrategias para que generen su propio empleo para que adquieran capacidades que les permita trabajar y les permita salir adelante a través de las tecnologías y otras temáticas Pues nosotros quisiéramos explicarlo a través de un storytelling Estos son tres personas que llaman Lina, Julián y Fernando Son ellos jóvenes de poblaciones vulnerables que quisieran salir adelante Lina es diseñadora de modas Julián es un muchacho de colegio que está interesado en aprender temas de tecnología y Fernando es un joven que está muy interesado en la parte administrativa Resulta que ellos están muy limitados por lo que es sus oportunidades en el mercado y que hay una problemática puntual que se ve y quiero manifestarlas y es las telefonías móviles y el internet El internet es una herramienta que es muy amplia pero tiene un mal uso por las personas hoy en día y esto es muchas veces lo que pasa en el caso de los que tienen hijos o muchas veces vamos a un sitio público y es que se vuelven personas totalmente adictas dándole un uso poco valioso entonces lo que ofrecemos acá y lo que queremos ver es que hay acceso a internet y cerca de solamente tres personas de cada diez tienen acceso a internet como tal y eso es un porcentaje bastante bajo entonces lo que estamos buscando nosotros con esta solución es inicialmente llevar el internet a poblaciones vulnerables a través de comunicación wifi pero esta comunicación se hace de una manera gratuita lo que pretendemos hacer básicamente es llevar una plataforma y una infraestructura para que los puntos de internet queden accesibles a todo el mundo las personas o las poblaciones vulnerables lo que pueden hacer es acceder a este contenido o a este sistema o acceder a este sistema de manera gratuita pero a cambio crean unos perfiles de usuarios y esos perfiles como tal nos sirven a nosotros y con el tiempo para irlos mejorando y a través de una programación de inteligencia artificial podemos perfilar a estos usuarios entonces lo que hacemos a través de esto es que ellos acceden a internet pero nosotros como en realidad sostiene esta idea con las empresas privadas hacemos campañas de marketing segmentado llevando las publicidades al mercado directamente objetivo y las personas como tal no tendrían que pagar o pagarían una pequeña cuota más como representativa para que cuiden la plataforma y le den un uso adecuado ellos tendrían una moneda virtual la cual cuando ellos le den un manejo ocioso al sistema le van descontando su saldo pero si le dan un manejo adecuado a través de investigación a través de comunidades que nosotros tenemos un perfil que es adaptado a cada usuario los motivamos a que ellos se conecten a internet y le den una aplicación lo más óptima posible volverían a subir estas monedas entonces así lo que hacemos es motivar que esta solución tenga un impacto social y sea un proyecto sostenible y rentable actualmente nos han presentado propuestas de ministerios de secretarías de salud para poder estas poblaciones y por ejemplo concientizarlas en el embarazo y otro tipo de soluciones este proyecto lo desarrollamos con mi equipo de trabajo lo llamamos el Green Team estaba integrado por distintos profesionales como ingenieros industriales mecánicos ingenieros electrónicos ingenieros en sistemas y pues expertos en la parte de negocios internacionales entonces este caso pues como tal es muy puntual viene un equipo muy interdisciplinario y podemos hemos tenido unos avances muy significativos para llegar esta solución al medio esta es una solución pues una imagen que muestra más o menos el margen de penetración que hay en internet alrededor del mundo y si ustedes dan cuenta pues todas estas zonas oscuras son partes del planeta que no tienen acceso a internet en este momento por recursos económicos o por geografía así es como pretendemos llegar esta solución a estas poblaciones gracias algunas preguntas me gustaría saber si el ministerio de comunicaciones que ha dado unas concesiones para los operadores de servicio de internet ¿has tenido en cuenta ese tema acerca de la concesión para tu poder ofrecer este este servicio? si las concesiones de internet que están ofreciendo en este momento con las empresas como Tigo como Claro como con salistas compañías la concesión que tienen es para el espectro el ancho de espectro digamoslo así de las comunicaciones inalámbricas dentro de las redes comunicaciones el wifi es una banda libre que se puede utilizar para cualquier tipo de aplicación entonces no tiene ningún inconveniente por ese lado para no entrar en competencia directa con estos proveedores operadores la idea de nosotros es llegar a poblaciones vulnerables y hacer ciertas limitaciones en velocidad o en tiempo de conexión también para no entrar a que las personas que están abonadas se retiren de su servicio y no entrar en confrontaciones con ellos un fuerte aplauso invitamos en este momento a Andrés Pinzón y se prepara para subir al escenario Diego Fernando Cerna historias de mi viejo se llama el emprendimiento Andrés Pinzón por favor un fuerte aplauso buenas tardes nosotros somos historias de mi viejo nuestro compromiso nuestro objetivo es ayudar a muchos abuelitos que estos sean felices y que logren cumplir sus sueños la principal necesidad de nuestros abuelos no necesariamente es el dinero ni tampoco la salud la principal necesidad que tienen nuestros abuelos es la compañía y además nos hemos olvidado que ellos son muy importantes para nosotros ellos son como la base de la sociedad de nuestra sociedad y además tienen mucho que enseñarnos y mucho que contarnos bueno pero todos queremos ver nuestros abuelos felices pero no contamos con ese tiempo necesario para acompañarlos y para que realmente puedan cumplir sus sueños en historias de mi viejo nosotros acompañamos a estos abuelos y hacemos lo que a ellos más les gusta hacer que es contar sus historias y cumplir sus sueños ella es doña silvia ella 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 pertenece a un grupo de abuelos en Villavicencio se llama los gomelos y su gran sueño es contar sus historias y ser escuchadas hola me llamo silvia tengo 67 años y me gusta hola me llamo silvia tengo 67 años y me gusta contar historias nos cuadramos y me casé con él pero resulta que él era enfermo de celos él por todo él me celaba hasta con la pata de la mesa ¿sí? nos sirvió ayúdanos a que más historias se hagan realidad este fue el primer sueño con el que iniciamos en historias de mi viejo podemos ver bueno básicamente para ayudar a cumplir este sueño de todos sus abuelitos encontramos que ellos se reúnen en sus tardes libres y fabrican unas manualidades en material reciclable muy bonitas y con estas manualidades lo que hacemos es montarlas en nuestra tienda online donde ellas pueden vender las cosas que al lograr reunir cierta cantidad de dinero puedan cumplir sus sueños así entre todos ponemos nuestro granito de arena para cumplir el sueño de diferentes grupos de abuelos sin importar donde estemos o donde estén estos abuelos esta es nuestra tienda online ya tenemos los primeros productos del grupo los gomelos con el cual empezamos a ayudar en la primera historia de los abuelos bueno se ve feo pasa pasa la presentación básicamente tenemos un canal en youtube donde bueno luego de eso que pasa cuando recibimos la manualidad entre todos apoyamos a los abuelos para que cumplan sus sueños comprando las manualidades cuando nos llegan a la casa después de haber adquirido ese producto por ejemplo el marranito hecho en material reciclable alcancía podemos hacer seguimiento de ese sueño en la etiqueta viene como un código QR donde puedes ver que está pasando y si se ha cumplido este sueño este es el canal de youtube pueden ver realmente estas historias chéveres que nos han contado muy graciosas y la moraleja que nos enseñan en cada una de las historias pueden encontrar también el sueño cumplido ver sobre el esposo celoso doña silvia y ver que pasó al final de este sueño con el cual iniciamos a trabajar en historias de mi viejo nuestro equipo él es Rafael Ladino nuestro desarrollador un ingeniero de sistemas el que hace realidad nuestras ideas Ines Jojoa es nuestra experta en audiovisual y Andrés Pinzon el que les habla el que desarrolla el tema de marketing en historias de mi viejo esta es nuestra nuestra fanpage en facebook donde básicamente hemos intentado saber si la gente realmente desea llorar a los abuelos y como puede iniciamos con un concurso de historias y con esto hemos alimentado nuestro portal ya tenemos 600 fans y nada síganos muchas gracias pregunta del jurado bueno invitamos entonces al escenario una pregunta una pregunta la sostenibilidad que han pensado como mantener el sitio como mantener nosotros trabajamos alrededor con más de 2000 abuelos en Villavicencio divididos en 60 grupos y cada grupo hace manualidades hacen normalmente manualidades todos los días en su tiempo de recreación las cuales eso solo pasa en Villavicencio podríamos buscar otras ciudades donde se reúnen los abuelos y las hacen los abuelos le ponen el precio a la manualidad lo que les cuesta hacer y aparte de eso de ahí también sacamos para que puedan cumplir el sueño que están pidiendo y pues bueno de ahí nos financiamos también Diego Fernando Diego Fernando Cerna lo llamamos en este momento al escenario quiero que me ayuden ustedes a darle un fuerte aplauso a este emprendedor nos van a contar que es Colombia trabe el 360 grados fuerte aplauso por favor nuevamente muchas gracias la propuesta mía yo soy Diego Fernando soy estudiante de ingeniería en sistemas y computación me he dado cuenta que entre el 2012 y el 2015 Medellín planea invertir más de 20 mil millones de pesos haciendo eventos para que atraigan a los turistas y mirando a ver cuáles son los perfiles de los turistas que vienen cuáles son sus gustos hay en el momento una institución que se encarga de hacer estas entrevistas se llama Napoleón Franco la contrata el gobierno para que ella estudie los perfiles de los turistas que vienen pero entonces que más maluco que uno como turista que viene a descansar venga otra persona hacerle una pregunta venga esta encuestica o que me siguen al correo Colombia entra del 360 grados es una aplicación que pretende prestar servicios gratuitos de geolocalización de de dónde puedes encontrar el restaurante más cercano donde estás parado los hoteles darte perspectivas de 360 grados de los sitios a los que quieras visitar totalmente gratuito a las personas que accedan al servicio entonces ¿qué es lo que hace la aplicación? la aplicación es recoger todos los gustos que tienen las personas los sitios a los que visitan por donde transitan ellos y ofrecer estas bases de datos a las mismas gobernaciones municipios y ciudades para que focalicen mejor su inversión digamos que hay una persona un municipio que es rural y está invirtiendo digamos en atracciones mecánicas pero el verdadero potencial es lo ecológico entonces está haciendo mala inversión los turistas que están yendo ahí están buscando otra cosa entonces esta aplicación le permite ver las estadísticas actualizadas instantáneas en tiempo real de los gustos y perfiles de la gente que está viajando aquí en Colombia que está viajando a su municipio a su departamento entonces lo que nosotros pretendemos es vender estas bases de datos a estos departamentos y ofrecer un servicio totalmente gratuito para las personas si tienes un hotel súbelo es gratis mándanos una foto y unos requerimientos que nosotros tenemos igualmente si tienes un restaurante cualquier cosa y las personas pueden consultarlos votar por ellos decir tuve una buena experiencia tuve una mala experiencia toda esta base de datos permite que las personas que vengan aquí a conocer a Colombia puedan ver las sugerencias de otras personas porque por ejemplo tú ves una imagen y dices uy que bonito a veces hay aplicaciones que tienen videos y la gente se queja mucho no eso no carga no eso no sube entonces ¿qué queremos hacer nosotros? tener una parte en el medio no una foto que usted ve bonito o un video que uno carga sino imágenes de 360 grados que permiten que la persona se sumerja ahí y pueda mirar arriba abajo a un lado al otro y meterse en el sitio que sea atraído puedo recomendarlo a sus redes sociales decir a los amigos hey me gustó venir acá miran estas fotos vengan visiten y alimentar esta base de datos y compartirla con todos los municipios y departamentos que quieran acceder a ellos esa es mi propuesta mi equipo está conformado por un desarrollador IOS un desarrollador Android un desarrollador web .net y de servicios también contamos con una diseñadora en el Tecnoparque Manizales nos están asesorando pues con la parte técnica el Viveland Manizales nos apoya con software con los equipos para desarrollar esta aplicación y cualquier pregunta que tengan Diego Fernando ¿conoces Foursquare? no, no en este momento no ah bueno vale no era simplemente porque es parecido a geolocalización y opiniones acerca del sitio que visitas mi pregunta era relacionada más que nada era si tenía algo en común con esa aplicación hay muchas aplicaciones que te dicen votaciones y los gustos pero lo que pretende la aplicación es identificar verdaderamente el perfil de la persona si me gusta lo rural no me gusta tal cosa identificar a la persona no decir bueno están yendo mucho a este hotel tiene cinco estrellas no decir qué turista le gusta para atraerlo mejor al departamento de la ciudad que visita bueno un fuerte aplauso invitamos a Diego Hernando Marín se sube al escenario hagámosle la vida un poco más fácil a estos emprendedores démosle mucho ánimo cuando estén ahí arriba la tarea no es fácil entonces apoyémoslos yo sé que después de la muerte uno viene un poco a mi lado pero por favor imprimamos la energía transmitamosles a ellos ese apoyo están haciendo una labor bien interesante y al frente entonces Diego Hernando Marín nos van a presentar Anónimo adelante bueno bueno primero que todo muy buenas tardes mi nombre Diego Hernando Marín y les voy a presentar nuestra idea de emprendimiento social llamada Anónimo en la actualidad la problemática que vive el país en torno al alcohol es muy grande y la problemática no es solamente para que consume alcohol sino para las personas que están rodeadas de él o tienen contacto con ellos Colombia ocupa el primer puesto en América Latina en el consumo temprano de alcohol según la OEA el 87% de los jóvenes menores de 17 años ha consumido alcohol esto es un problema muy grave porque se estima que los menores de 14 años que consuman alcohol son más propensos a consumir a los sinógenos que una persona que no lo consume y a diario es normal encontrarnos a diario es normal encontrarnos con titulares como este el caso de Fabiandrés Alamanca que es muy bien conocido el caso de personas que de pronto fallecen por licor adulterado agresión agresión por parte de personas que han consumido alcohol las consecuencias de consumir el alcohol son tres tipos físicas psíquicas y sociales afectan varios entornos de la vida social a la persona otro problema es las personas que sufren pues esta enfermedad del alcoholismo como ellos encuentran ayuda por ejemplo hay personas que les da pena ir a un sitio de alcohol y los anónimos o se sienten incómodos o de pronto personas que necesitan ayuda al instante y no la tienen no tienen con quien hablar un apoyo con el que puedan contar la solución que nosotros ofrecemos es anónimos les pido disculpas porque quería mostrar un video y el video pues se nos tuvo un problemita ahí con eso queríamos contar una breve historia ¿me están escuchando bien? ¿aló? ¿para? vamos a intentar con este bueno la solución es anónimo es una medida de una red social que permita ofrecer una plataforma móvil enfocada a ofrecer apoyo integral desde la rutina diaria de los jóvenes expuestos al alcohol no solo a esas personas sino a sus familias y a las personas allegadas que por lo menos yo tenga un familiar que sufre de esta problemática yo pueda encontrar allí apoyo para colaborarle a él el caso que yo les quería como explicar es de una persona por ejemplo doña María que vive en Pereira y tiene un hijo que sufre de alcohol el hijo se niega a recibir ayuda por parte de alcohólicos anónimos entonces ella necesita una ayuda al mismo tiempo Juliana vive en Bogotá y ella es una persona psicóloga que sabe temas respecto al alcoholismo y le gusta colaborar a la gente ¿cómo hacer para que esas dos personas se encuentren en un mismo sitio y sin necesidad de conocerse se puedan colaborar? entonces así como ellos muchas personas les ofrecemos esta solución que se llama Anónimo puedan llegar tener un usuario y poder compartir pues experiencias tener un apoyo va a ir enfocada en dos partes una es en la parte de campañas que promuevan el consumo moderado del alcohol y la siguiente es el apoyo integrado a las personas que deseen rehabilitarse del alcoholismo y acompañamiento a sus familias la competencia encontramos dos dos aplicativos móviles el primero que está al lado izquierdo alcohol droid este aplicativo lo que permite hacer es una encuesta y da un test en qué nivel de alcohol está y el otro es un Alcohólicos Anónimos es un libro digitalizado de Alcohólicos Anónimos solamente eso los socios claves para nuestra idea son las comunidades de Alcohólicos Anónimos y apoyo de fundaciones con responsabilidad social como el caso de Bavaria este sería un socio estratégico porque sería el que nos podría colaborar en la parte de la monetización la idea es que la aplicación no tenga costo para los usuarios los canales de difusión las redes sociales el voz a voz y manejar marketing publicidad de papel el equipo de trabajo quien les habla Diego Nando Marí Suárez soy estudiante de tecnología en redes y de tecnología en desarrollo de software y mi novia Alexandra Pacheco Guerrero ella es estudiante de diseño de productos industriales bueno muchísimas gracias qué pena los inconvenientes alguna pregunta por el jurado cuál es el modelo de sostenibilidad y como sugerencia vincular profesionales relacionados con expertos en en la problemática del alcoholismo bueno pues yo pienso que lo más importante es empezar encontrar el apoyo por parte de fundaciones como la fundación Bavaria sería importantísimo porque el apoyo económico empezando sería importante uno para pagar el equipo de desarrollo y dos para de cierta forma incentivar a las comunidades de alcohólicos anónimos nosotros hablábamos quizás esas comunidades los líderes de las comunidades son personas de común taxistas personas que de pronto no tienen mucho manejo de la tecnología porque no toda esa plata que de cierta manera se recibe implementarla en ellos capacitarlos que a ellos les gusta ayudar a mucha gente con una plataforma como estas el modelo de sostenibilidad también esto se daría de pronto en la efectividad de la red que de pronto las personas puedan hacer donaciones y o sea constantemente si nuestra aplicación va a dar frutos estoy seguro que fundaciones como la fundación Bavaria no van a parar de financiarnos y respecto a la parte del acompañamiento de profesionales alcohólicos anónimos o sea ellos son muy abiertos y ellos son sin ánimo de lucro entonces ellos tienen personas que están capacitadas en el tema tienen experiencia vivencias y yo sé que estarían dispuestos a apoyarnos porque hemos estado en charlas con ellos muchísimas gracias fuerte aplauso invitamos a Ernesto Andrés Rincón que nos acompañe en el escenario no tiene puerto no no tiene tiene HDMI sí despedimos mientras terminamos aquí con Ernesto le pido el favor al siguiente emprendedor que se va a subir al escenario que esté listo de tal forma que podamos optimizar tenemos que escucharlos a todos así que vamos a aprovechar el tiempo Felipe Mejía es la persona que sigue entonces para que esté bien atento y agilicemos aquí el tema aquí el mérito no le dice eso Gracias. 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 La información llega a nosotros, la organizamos y luego se la entregamos a nuestro cliente que es el que nos paga a nosotros para poder mantener el sistema funcionando, para poder mantener la base de datos y para poder entregarle la información de forma ordenada para que ellos se vean beneficiados como el Estado se va a ver beneficiado porque puede actuar de forma rápida y porque va precisamente a solucionar esos problemas que como les decía antiguamente se pueden convertir en un problema de salud pública. Gracias. 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 la información precisa para que cuando haya cambio de pico y placa cuando cambiaron vías, cuando cambiaron el sentido de algunas rutas eso es precisamente lo que buscamos un centro en donde yo le entrego información al Estado y el estrago me entrega información a mi, mi grupo de trabajo muchísimas gracias, 5 minutos exactos y que bueno haberles presentado precisamente Transita el jurado tiene preguntas invitamos a Felipe Mejía que se vaya preparando una pregunta desde el punto de vista legal que tan factible es que estas instituciones del Estado que acepten esa información que está generando ese usuario o sea, el aspecto legal de recopilar información a través de un dispositivo móvil yo como usuario entregarse al gobierno, estoy hablando de pronto de un infractor en este caso eso es factible, o sea que ellos acepten ese tipo de información de un tercero si efectivamente como lo estaba comentando nosotros vamos a ser un reportero y lo que queremos entregar de información es algo que hemos de primera mano debemos de saber que queremos es la solución si yo tengo frente a mi casa un hueco enorme que no vienen a tapar nunca pues yo saco la aplicación le tomo la foto y hago la denuncia buscando que le llegue al tránsito para que por favor me solucione el problema o sea, nosotros no capturamos información de forma ilegal información que el usuario no quiere entregar lo que capturamos es la información que el usuario denuncia para que le llegue a la persona que le debe llegar para que la solución llegue rápido rápidamente ¿quién es componente de equipo de trabajo? bien nosotros pertenemos a un grupo de semilleros de la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI de Bucaramanga tenemos estudiantes de diseño gráfico estudiantes de administración ingenieros electrónicos ingenieros de sistemas somos un grupo pequeño ahí estaba la foto pero precisamente estamos logrando que desde el semillero empecemos a crear soluciones que tengan un impacto social que queremos aportemos a nuestra comunidad entonces por eso queríamos traer este proyecto acá un grupo interdisciplinario que pueda aportar en diseño pueda aportar en el tema económico en este momento somos cinco personas muchas gracias un fuerte aplauso nuevamente Felipe Mejía Felipe Mejía Felipe Mejía a la una bueno parece que no está entonces Hernán Darío Cruz se toma el escenario un fuerte aplauso para Hernán que nos viene a contar de que se trata juntémonos buenas tardes juntémonos de que se trata juntémonos juntémonos trabaja bajo los conceptos siguiente por favor bajo los conceptos de necesidades compromiso social comunidades problemáticas cooperación tecnología contactos ideas y desarrollo siguiente el problema entonces se encuentran que hay personas con problemáticas en su comunidad y no saben cómo darlas a conocer o cómo encontrar más personas que puedan darles ideas o soluciones a esas problemáticas de igual manera se encuentran personas que pueden tener ideas o las ganas de colaborar con una campaña o algo que rebuscan sobre problemáticas y además la forma de contactar con organizaciones que realizan obras de labor social la solución crear un canal de comunicación para los ciudadanos con las comunidades y con entidades con compromiso social mediante el uso de las tickets juntémonos que busca llevar por ejemplo desde un parque en estado totalmente dejado a llevar un parque que está totalmente para usar para que los niños jueguen mediante el apoyo de la comunidad haciendo el apoyo de entidades de labor social ¿qué es juntémonos? juntémonos es un sitio donde puedes expresar necesidades problemáticas ideas para mejorar tu comunidad y encontrar más personas y organizaciones que piensan como tú y quieran enseñar algo al respecto ¿quiénes pueden estar? todas las personas mayores de 10 años sin importar sexo religión clase social todos pueden entrar entonces después niños jóvenes adultos adultos mayores porque la idea es que todos puedan entender que pueden desde su granito de arena contribuir a hacer cosas mejores ¿cómo funciona? primero entonces mediante un ingreso luego entonces seleccionar un tópico en este caso por ejemplo el ejemplo anterior restauración de parques se continúa con el planteamiento de la idea o la problemática se comparte para que mediante las redes sociales poder generar mayor auge de personas y convocatoria luego estas personas que responden en la convocatoria quieren unirse mediante un compromiso virtual y luego ya realizando la acción como tal con el apoyo de alguna organización que quiera vincularse un ejemplo listo primer paso ingresamos a Juntémonos segundo selección del tópico parques idea realizar una campaña de recuperación de un parque X cuarto se comparte la idea en la aplicación seguido por redes sociales quinto ejemplo más de 100 personas apoyan la causa aumentan si comprometen a asistir la recuperación del parque sexto una fundación Z apoya la causa y se lleva a cabo la restauración con el trabajo de la comunidad que apoyó la causa se busca también buscar como un observatorio que busque como una herramienta que permita en el futuro generar información del comportamiento de las personas con respecto a causas sociales cómo se manifiestan cómo piensan si se impidan más por restauraciones por campañas de colegios por campañas de brindar almuerzos todo ese tipo de cosas nuestro equipo de trabajo entonces está dos ingenieros de sistemas de décimo semestre Alessandro y Oscar una comunicadora social Natalia Mantilla y la persona que les habla Hernán Darío Cruz Bueno nuestro slogan básicamente es involucrando a los ciudadanos tenemos comunidades más unidas muchas gracias una pregunta del jurado invitamos a Jairo Martínez que se suba al escenario Jairo Martínez viene a hablarnos de qué se trata Colombia turismo virtual recibámoslo muy calorosamente con un aplauso Buenas tardes mi nombre es Jairo Martínez yo vengo de la ciudad de Cartagena a la Universidad del Sinú y estoy participando en la maratón de negocios de turismo como aquí vemos en la diapositiva pues yo les quiero decir que para mí no es casualidad estar aquí concursando en este proyecto para mí igual esto es una realidad porque yo lo viví en carne propia esto debido a que el turismo ha afectado directamente a mí y a mi familia ¿por qué razón? el señor que ustedes ven ahí en la parte izquierda Jairo Martínez él es guía de turismo y es uno de los mejores guías de aquí de Colombia ese es mi padre por lo tanto durante toda mi vida hemos dependido 100% del turismo si el turismo está bajo obviamente eso nos afectaba a nosotros también tuve la oportunidad de trabajar con él y conocí muchas personas incluso conocí a esos vendedores informales que han estado por mucho tiempo en el área de turismo y que debido a su escolaridad a su nivel de educación no tuvieron la oportunidad de aportar un poco más este es un gremio especial que la verdad tuvimos la oportunidad de conocer también diseñé algo que se llama la telaraña del desarrollo ¿cómo puedo o cómo podemos nosotros aportar para contribuir y mejorar la calidad de vida desde un proyecto tecnológico y la parte del turismo aquí vemos que en la telaraña tenemos poca educación de nutrición de enfermedades y van a ver cómo este proyecto va a aportar un granito de arena y cuál es la solución para nosotros vamos a permitirle a todas aquellas personas a que puedan ingresar a nuestra solución y hacer recorridos virtuales casi reales las personas van a poder desplazarse escogiendo el lugar que ellos quieran además en la parte social vamos a involucrar a esas personas que yo les mencioné anteriormente a esas personas que no tienen la oportunidad quizás a nivel económico para estar en esta solución vamos a tratar de hacerlo mediante convenio o nos idearemos soluciones para que ellos se integren en esta solución porque ellos son parte importante del proceso del turismo ellos son la cara que nosotros presentamos Colombia al exterior o de la región al interior también vamos a incluir y esto fue una experiencia que me pasó hace poquito con un campusero me preguntó si yo conocía un pueblo de aquí de Antioquia que estaba como a cuatro horas no recuerdo el nombre y me empezó a vender su pueblo me contó cosas muy bonitas de la región donde vive y sin embargo yo siendo colombiano y no conocía la región entonces nosotros vamos a incluir en esta solución vamos a tratar de que todos esos municipios que nosotros no conocemos incluirlo en esta herramienta en esta solución para que todas las personas lo conozcan y puedan hacer los recorridos va a tener un componente innovador como lo es el guía virtual muchos turistas vienen aquí a Colombia y no solo a ver las bellezas del turismo sino a conocer parte de la historia entonces esta solución también tiene tiene este componente que es el guía virtual y las personas pueden promocionar sus productos y servicios a través de de esta solución además de las imágenes que podamos mostrarles ¿cómo podemos acceder a esta solución? desde cualquier dispositivo simplemente necesitamos internet desde mi iPad desde mi PC computador cualquier dispositivo conectado a internet yo voy a poder acceder básicamente nosotros podemos hacer recorrido con vistas 360 que actualmente existen pero no le hemos dado un enfoque y la importancia que esto se merece y a través de esta herramienta como nosotros podemos impulsar y reactivar más el turismo y la economía de Colombia porque es importante para nosotros en aquellos pueblos que no conocemos nosotros podemos potenciarlo quizás las personas que viven en ese pueblo no saben cómo le pueden sacar provecho en la parte del turismo y esta solución va a aportar va a aportar a que esto se haga realidad y disminuyamos la telaraña del desarrollo como la llamamos en mi equipo fue un estudio que nosotros hicimos internamente bueno gracias mi equipo de trabajo aquí tengo al ingeniero desafortunadamente el otro se tuvo que ir de viaje por compromisos pero ya ha sido un trabajo en equipo que hemos estipulado y logramos poder desarrollarlo muy pronto muchas gracias ¿Tenemos preguntas? Yo te hago dos preguntas uno hay muchas soluciones hay muchas soluciones en el mercado no hay idea que iguales pero pueden ser similares uno ¿cuál sería tu diferenciador principal como solución y lo otro ¿cuál es tu diferenciador principal como solución y el otro ¿cuál sería tu modelo de sostenibilidad? Bueno esto tiene dos componentes está el componente comercial y el componente social ¿cómo se va a dar la sostenibilidad? nosotros le vamos a ofrecer estas soluciones a restaurantes hoteles lugares turísticos y todas las personas que quieran promocionar sus servicios pero esto orientado al turismo de ahí se va a dar nuestra sostenibilidad en esta herramienta porque es un servicio que nosotros estamos prestando lo innovador que estamos presentando en este proyecto es que vamos a tener el guía virtual la persona que accede a esta solución desde su dispositivo PC va a tener la oportunidad de conocer un poco de la historia de nuestro país va a poder hacer preguntas incluso en chat y sugerir observaciones y todo esto y el otro componente social además de incluir a estas personas y se lo digo porque conozco un caso específico un señor en Cartagena que vendía tabaco por más de 40 años él tenía su uniforme estaba formalizado pero desafortunadamente el nivel de escolaridad no le permitió ascender más estas personas que quizás no tienen el dinero para poder acceder a este servicio a ser parte de esto van a lograr poder pertenecer al servicio ese sería el componente social e impulsar los municipios pequeños que nosotros no conocemos pero que sabemos que Colombia tiene demasiado demasiado recursos para mostrarlo en el exterior y aquí en el interior del país sería básicamente eso muchas gracias a Jairo Martínez invitamos en este momento a Johan Sebastián Ferro a que se suba al escenario Johan Sebastián Ferro parece que no nos acompaña Johan entonces invitamos a John Kiza John Kiza ¿cómo se llama? ¿cómo se llama ese emprendimiento? Yo Kiza viene a hablarnos de Nico ap démosle un fuerte aplauso bueno muy buenas tardes primero que todo la aplicación que les voy a mostrar es un concepto para niños autistas que lo que busca es mejorar la calidad de vida de ellos nosotros trabajamos bajo la idea de que queremos que cuando tu mundo sea un misterio apnico te va a permitir entenderlo de manera fácil divertida e interactiva nosotros identificamos un concepto con los niños autistas pero que se los voy a compartir de una manera muy simple y rápida la realidad es que los niños autistas no tienen ni una enfermedad ni una discapacidad lo que ocurre es que la estructura de su cerebro es diferente entonces cuando la estructura del cerebro de los niños es diferente entender un mundo que no ha sido creado para ellos es muy complejo relacionarse con los elementos tanto de la casa de la escuela como del hogar es muy complejo y se vuelve muy difícil porque ellos realmente presentan dificultades al entender las emociones de las personas al entender sus propias necesidades básicas y al entender cómo relacionarse con los objetos tanto de su entorno ya sea académico como familiar ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer? lo que nosotros vamos a proponer es una aplicación que va a ir en el iPad que va a ser condensada como el medio entre el niño autista y su entorno pero ¿cuáles son las cualidades de este medio? nosotros queremos que este medio potencie el desarrollo tanto cognitivo como empático de los niños a través de una aplicación que les va a permitir no aislarse del mundo como algunas otras aplicaciones que generan las habilidades sino que esta aplicación lo que les permite y los incentiva es a conectarse con él nosotros trabajamos una solución dividida en tres partes la primera es Explora Explora trabaja bajo tres simples pasos simplemente debes descargar un código QR pegarlo alrededor de tu casa en los objetos ya sea el baño la cocina o la cama y cuando tu niño se acerque al objeto él va a poder ver tanto como funciona y como debe interactuar con él y aunque parece un proceso muy fácil para nosotros la realidad es que los papás hoy día que tienen niños autistas deben estar recordándoles día a día cómo interactuar con estos objetos lo que les limita mucho la autonomía a los niños además también queremos complementar esta experiencia con Recuerda y Aprende con Recuerda lo que buscamos es que a través de agendas gráficas ellos puedan ver visualmente qué es lo que deben hacer a lo largo del día además con Aprende lo que buscamos es que con un pequeño juego de emociones así lo hemos concebido ellos puedan ir desarrollando su parte empática al identificar tanto las emociones de las demás personas como la de ellos mismos bueno a nivel global nosotros encontramos que hay varias aplicaciones que trabajan con ellos pero lo que ocurre es que estas aplicaciones se condensan mucho es en el desarrollo ahí en la aplicación no los incentivan a explorar el mundo y es lo que nosotros queremos que sean partícipes sociales entonces nuestras ventajas son que primero somos pioneros en Colombia en trabajar con este segmento en base a aplicaciones lo segundo es que también somos pioneros en la utilización de códigos QR pero en entornos sociales tenemos mucha experiencia trabajando códigos QR en marketing pero poca experiencia generando estos códigos QR con valor para niños además también vamos a trabajar con pequeñas cápsulas animadas que les va a hacer a estos niños comprender más fácil lo que deben hacer nuestros clientes son las fundaciones los padres y los especialistas que quieran ver en esta aplicación un complemento para el desarrollo de los niños vamos a trabajar con público tanto de habla inglesa como de habla española por lo que nosotros no queremos cerrar nuestro público solo para Colombia sino que con esta aplicación queremos expandirnos nuestra monetización va a estar basada en primero la venta de la aplicación van a haber unos códigos QR por defectos y también van a haber unos juegos de emociones por defectos pero también la rentabilidad va a estar en que vamos a vender nuevos paquetes de códigos QR y nuevos paquetes de juegos de emociones lo que nosotros queremos es consolidar la aplicación como un incentivo realmente válido para las personas tenemos también una ventaja y es que lo positivo es que ya hemos establecido al menos relaciones con fundaciones de la ciudad con alguna fundación de Chile y una fundación de España y ellos nos han dado la aprobación y les ha parecido realmente interesante trabajar este concepto muchas gracias apnico es la oportunidad que tienen los niños con autismo de acceder a una nueva herramienta digital para conocer de manera simple y divertida su mundo solo debes descargarla y activarás un centro de apoyo para descubrir es un espacio para interactuar de una manera simple y autónoma con los elementos de su entorno y aprender cómo funcionan a través de tres simples pasos primero descarga el paquete de códigos QR en nuestra página web segundo ubícalos alrededor de tu casa tercero ya estás listo para que tu hijo interactúe con ellos también puedes organizar o planear de una manera intuitiva su rutina diaria para no olvidar las actividades que deben cumplir y practicar por medio de pequeños juegos y actividades cómo conectarse con las emociones logrando mejorar día a día sus habilidades empáticas que venían de Montevideo estaban haciendo una especialidad mil millones de semanas en cuanto a la oportunidad que están moviendo a las cuatro preguntas la idea es muy buena pero cuál es el potencial ya hablando desde el punto de vista mercado cuál es el potencial de mercado nacional vos tenés una idea cuál es la problemática nacional en ese tema mira yo te explico que se nos había olvidado hacer hincapié en ese aspecto si bien a nivel local que puede parecer un segmento pequeño nosotros encontramos que la OMS generó una cifra alarmante y es que el año pasado solo encontramos que ratificamos una investigación donde por cada 88 niños a nivel mundial uno estaba naciendo con este síndrome de autismo además ella misma la misma OMS empezó a replantear este estudio y se está empezando a hablar de que en algunas zonas de Latinoamérica y Estados Unidos estamos hablando de 66 de por cada 66 niños un niño con autismo entonces la realidad es que a una escala global hay un muy buen nicho de personas que tienen esta problemática bueno en cuanto al contenido mira el contenido es muy práctico hay funciones muy prácticas por ejemplo bañarse es lo mismo bañarse en mi casa o bañarse en tu casa por ejemplo lo que ocurre es que nosotros queremos que Nico haga las acciones básicas por ejemplo lavarse los dientes ir al baño ducharse dormir hacer las tareas ponerse unas medias acciones que para ti son muy simples para ellos es toda una aventura entonces bajo unos pequeños clips de 30 segundos máximos donde se represente la acción donde el niño la realice y le explique que está haciendo el niño va a comprender que es lo que debe hacer y eso le va pues como permitir tener la autonomía no estar pegado todo el día a esos papás y no va a tener como que va a poder realizar acciones por sí mismo a través de la aplicación si te quedó claro de pronto te lo un fuerte aplauso invitamos a Jonathan José Mercado se suba al escenario ¿qué es lo que se llama? 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 Recibamos con un aplauso a Jonathan Mercado que nos viene a hablar de Discovering Paisa Town. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Mercado. Soy egresado de la Universidad Nacional. Actualmente vengo a expresarle mi idea en la que estoy trabajando. Se llama Discovering Paisa Town. Bueno, ¿por qué surge la idea? Inicialmente cuando una persona llega a la ciudad, quiere descubrir sitios, lugares, eventos, tiene que plantearse las siguientes preguntas. A partir de mis preferencias y gustos, ¿qué lugares visito y cómo llego a esos lugares? Actualmente, ¿cómo armamos ese plan turístico? Actualmente tenemos que buscar en muchas páginas web para armar ese plan como tal y tenemos que estar pendientes de nuestros intereses y nuestro tiempo. Entonces, ¿qué problema existe? La información no está descentralizada, no existe una herramienta como tal que te ayude con el plan de turismo y que te muestre una ruta y pasas por altos eventos y lugares que se ajusten a tus intereses que no estén publicados en internet. ¿Qué propone la idea? La idea es, a partir de una aplicación móvil y un sitio web, recoger tus intereses y gustos con unos cuantos clics y armarte una ruta a partir de tu ubicación actual. Es decir, que si tú te encuentras en un punto específico, te muestres en unos intereses que puedes hacer en un tiempo determinado. Por ejemplo, si tú te encuentras actualmente en Parque Berrío y quieres decir, bueno, a mí me gustan las cosas gastronómicas, el arte y la cultura. Entonces, te señala en un mapa qué lugares referentes a tus intereses puedes visitar. Entonces, la idea es que te arme una ruta óptima para que no pierdas tiempo y utilices al máximo tu tiempo como tal y visitando lugares que se ajusten a tus intereses. Adicionalmente, se puede añadir en el mapa avisos publicitarios, por ejemplo, de restaurantes, servicios de taxi, guías turísticos como tal que aparezcan para facilitarte o ayudar a tu experiencia en la ciudad. ¿Qué existe actualmente? Actualmente solo existen repositorios como Street Advisor, Lonely Planet, Colombia Travel y Medellín Travel. Ahí simplemente aparece información textual, información plana de los lugares y los sitios. Pero como tal, para armar tu plan turístico tienes que revisar cada uno de los sitios, cada lugar que vas a visitar. Y resulta muy tedioso para una persona que solo dispone de un día para visitar la ciudad. Está revisando toda la información y adicionalmente, para eventos que existen en la ciudad está Diario ADN y Opción Hoy. Pero más que todo, estos eventos asociados solo publican eventos culturales. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta mucho el ecoturismo o quiero hacer hiking o algo por el estilo, ¿cómo lo hago si no encuentro ningún evento relacionado a ese interés ahí? Entonces, la idea es centralizar toda la información en la aplicación y que los turistas o visitantes de la ciudad y habitantes puedan armar planes para hacer en un día con unos cuantos clics. Bueno, ¿cómo sería la parte de los clientes y el sostenimiento? Serían pimes que influyen de una u otra manera en el turismo en la ciudad que desean pautar en los espacios publicitarios de nuestra aplicación. Y como clientes futuros, que sería la parte fundamental, serían compañías que estarían interesadas en comprar la información recopilada gracias a la interacción con los usuarios. Es decir, ¿cuáles son los sitios que más se visitan? ¿Cuáles son las tendencias de los usuarios? ¿Cuál fue el sitio más popular? ¿Cuál fue la ruta óptima que más se generó? ¿Cuáles fueron los servicios que más se contrataron? Y ellos utilizarían esta información para realizar inteligencia de negocios. Adicionalmente, también se podría añadir a esta red todos los clientes que se puedan asociar a empresas como, por ejemplo, servicios de transporte, servicios de salud, turismo médico, guías turísticos, etc. Y los usuarios serían todos los turistas que visitan la ciudad y adicionalmente todos los habitantes que quieran encontrar eventos por hacer en la ciudad en una fecha determinada. ¿Preguntas, sugerencias? Muchas gracias a Jonathan Mercado, su intervención. Invitamos en este momento a Jonathan González, que se suba al escenario. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Recibamos con un aplauso a Jonathan que nos viene a hablar de Colombia App. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jonathan González, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Hoy en día todos tenemos la necesidad de estar informados y de saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Todos ocurrimos a distintos medios, periódicos, noticieros, buscamos en internet. Entre todos ellos siempre encontramos un factor común, la violencia. Siempre nos muestran cosas negativas, siempre nos están mostrando conflictos. Entonces, ¿qué quiere Colombia App? Proponer cambiar la mala imagen del país a través de una estrategia turística basada en la biodiversidad. Creo que a veces ni siquiera los colombianos somos conscientes de la riqueza que tenemos. Es hora de que empecemos a concientizarnos, a conocer, para que de esta forma podamos transmitir seguridad a las personas que nos van a visitar y así cambiemos la imagen del país. Estas son algunas estadísticas que nos pueden más o menos hacer entender la riqueza que tenemos. Aquí solo hablamos de animales, pero es el mismo caso en plantas y árboles. Entonces, la solución es un sistema de información turístico basado en información que georreferencia la ubicación de distintas especies, tanto animales como plantas y árboles, donde nos muestra a través de un mapa todos los sitios de interés que hay alrededor de estos animales, del lugar donde se encuentran estos animales. También queremos hacer resaltar en estos puntos de interés hoteles, hostales. Aparte de eso, la aplicación también nos permitirá visualizar unas rutas para que nuestros turistas realicen en sus lugares. Aquí hay un prototipo, no se alcanza a ver muy bien. Es muy simple el diseño, el uso. Tiene unos botones, biodiversidad, ruta, álbumes y email. Bueno, entonces les explico rápidamente. En biodiversidad encontraremos una subdivisión. Encontraremos plantas, encontraremos fauna y árboles. Entonces, en cada una habrá una galería, ¿cierto? Que nos permitirá visualizar las distintas especies. Al hacer clic en estas especies, nos llevará a un mapa que nos mostrará su lugar de ubicación y nos mostrará los sitios de intereses alrededor de ellos. Bueno, también, como les decía ahorita, es muy importante marcar para nuestros turistas rutas para que ellos sepan qué hacer en estos lugares que ellos están visitando, para que puedan conocer nuestra fauna y nuestra biodiversidad. Bueno, para la generación de ingresos. Colombia será una aplicación gratuita. Vale la pena aclarar que no es solo una aplicación móvil, es un sistema completo. Tiene portal web y aplicación móvil. Funcionará por descargas, tendrá algunas limitaciones por las cuales tendrán que pagar. La aplicación funcionará con información levantada en un primer proceso de investigación apalancado por patrocinadores interesados o alianza con empresas orientadas a la hotelería y al turismo. Después, en una segunda etapa, se podría plantear una estrategia en la cual las personas de cada región empiecen a subir puntos de interés, animales y fauna. De esta forma, podemos generar una relación con ellos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ir creando un perfil y una confianza. ¿Para qué? Para que el día que los extranjeros quieran venir, podamos fácilmente asignarle una guía, un guía turístico. Pero este guía tiene que ser una persona confiable para nosotros. Bueno, otra táctica es manejar, usar tácticas avanzadas en el posicionamiento del portal web. Que la gente de cualquier parte del país, al buscar biodiversidad, vaya directamente a nuestro portal. Se generará también un contenido con alta calidad, que permitirá encontrar información científica. Esta información no aparece en cualquier parte, capturando masivamente tráfico para incursionar usuarios a la app. De esta manera, poder monetizar por medio de estrategias como la subida de puntos hoteleros y turísticos al sistema. Bueno, mi equipo de trabajo está conformado por Camilo Arias y Daniel Cardona. Este personaje, los tres somos estudiantes de séptimo semestre. Y también nos encontramos trabajando con un profesor, Alcibiades Vallejo, ingeniero electrónico, que tiene gran experiencia en el campo de las TIC. Hacemos un buen equipo porque... ¿El jurado quiere hacerle algunas preguntas? Bueno, listo, lo que les hablaba del equipo. Tenemos mucha experiencia en el campo del desarrollo y apalancados por el profesor. Él tiene mucha experiencia en el desarrollo de proyectos TIC. Nos falta fortalecer el equipo en la parte de conseguir otro profesional que nos brinde el conocimiento para poder ingresar datos fiables al sistema con relación al turismo y a la biodiversidad. No podemos subir cualquier tipo de información. Entonces, el equipo desde la parte técnica está muy fuerte. Para eso también necesitaríamos capital para poder contratar personas que de verdad realicen investigación y para así poder tener contenidos como los que decimos, con alta calidad. Una pregunta. ¿El nicho de mercado sería turismo o también científico? Porque para turismo es un poco especializado. ¿La parte científica se contiene o no? Sí, señor. Lo que vos decís, pues, en parte, no lo nombré. Pero acá podemos generar también un segmento de clientes muy importante como son investigadores de todo el mundo. Como les decía al principio, en Colombia hay especies animales únicas y animales y todo el mundo estaría interesado en conocerlos, aparte de los animales que se encuentran en vía de extinción. Entonces, también es una herramienta para investigadores, instituciones educativas que quieran incursionar en el tema. Gracias. Un fuerte aplauso. Invitamos a Juan David Ordóñez, que se suba al escenario. Juan David Ordóñez. Parece que no nos acompaña. Así que continuamos con Juan Pablo Osorio. ¿Juan David? Llegó Juan David. ¿Juan David? ¿Juan David? Juan David, viene a hablarnos de Forgoing. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Ok. Dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Ordóñez y les voy a presentar a Forgoing. ¿No tiene audio? ¿No tiene audio? Es que no funciona el video. ¿Qué? Bueno, tenía un material multimedial para mostrarles gráficamente qué es lo que estoy trabajando. Por inconvenientes técnicos parece que no lo voy a poder hacer. Forgoing es una plataforma que requiere información. Forgoing es la conexión global entre personas, con lugares, culturas, ferias, fiestas y carnavales. Además, con tecnología de geolocalización, nuestros usuarios podrán saber qué está pasando y qué pasará en otras festividades a nivel mundial. Su programación oficial, horarios, escenarios y reviews de otros usuarios. En nuestro proyecto juegan un papel muy importante dos personajes. Por un lado se encuentran las entidades gubernamentales, como alcaldías y gobernaciones, que tienen en sus regiones festividades. Para citar un ejemplo de los más reconocidos, el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros en Paz. Y por otro lado, tenemos turistas que buscan este tipo de experiencias, buscan contrastes culturales y sociales para precisamente tener experiencias que contribuyan a su vida. El problema de las entidades gubernamentales es que sus festividades no están posicionadas y no son reconocidas, incluso aquí en Colombia. No les hablo de las más reconocidas, sino de otras festividades que no se conocen. Por ejemplo, aquí, ¿quién conoce que en Quibdó se realiza el Festival de San Pacho? Pero si podemos ver, somos pocas personas las que los conocemos. O quizás las fiestas de la panela en Villeta, Cundinamarca. Así en Colombia hay una multitud de festividades. Por cada municipio hay una festividad con contrastes culturales que se diferencian de otras. El problema de los viajeros, por otro lado, es la información clara y específica de estos temas que son las festividades culturales. Hay innumerables blogs, pero digamos que la reputación de estos a veces no genera confianza, como para irse al Chocó, por ejemplo, si no conoces. Ese es básicamente el problema. La solución para las entidades gubernamentales es posicionamiento a nivel nacional y mundial de sus festividades. De esta manera, atraer mayor número de turistas a estos y contribuir al desarrollo económico regional. La solución para los viajeros es información en una plataforma, como lo pudieron ver allí, donde puedan ver en tiempo real, no solo la programación oficial de estas festividades, sino que también la generación de reviews de otros usuarios que han pasado por allí. Esto complementa la parte estatal, por decirlo así, oficial de un evento, con la experiencia que han vivido otros viajeros. Esto genera, digamos, que un viaje por lo menos más seguro. Este es como un mock-up que dice, como visualizo la plataforma, que lo que hace Forgoing es recrear en tiempo real información de todas las ferias y fiestas y carnavales alrededor del mundo, con tecnología de geolocalización, reviews de usuarios y, bueno, nos diferenciamos, digamos, de otras propuestas y de algunas guías turísticas como Turis Colombia o incluso la guía nacional oficial de turismo, porque aquí no solamente emitimos información, sino que hay retroalimentación. Se genera feedback tanto para las instituciones gubernamentales como también para los mismos viajeros. El potencial de este mercado, como les acabo de decir, les nombré dos festividades, pero aquí en Colombia hay más de 1.100 municipios. Por lo tanto, más de 1.100 festividades. Y en el 2012 ingresaron a Colombia más de un millón de turistas. Otra cosa, el turismo en Colombia está creciendo por encima del promedio mundial. Entonces, una gran oportunidad para este tipo, digamos que, de entidades. Nosotros monetizamos con la suscripción de cada festividad alojada y gestionada en nuestra plataforma, publicidad, digamos que al sector privado que gira en torno al turismo como hoteles, hostales de las mismas regiones y la posibilidad de crearles material multimedia de calidad para este tipo de festividades. Finalmente, mi equipo está conformado por Andrés Felipe Lozano. Él es el programador, sabe también algo de diseño, se especializa en arquitectura de software y seguridad informática. Ha trabajado, digamos que independientemente en algunos proyectos desarrollando. Yo soy estudiante de administración de empresas, he tenido algunos emprendimientos en turismo. Actualmente juntos estamos llevando acá un proyecto también para dinamizar la movilidad de transporte, de movilidad de pasajeros en Colombia. Y pues más que, digamos que los conocimientos que de pronto hemos adquirido, con un poco de experiencia que podamos tener, es realmente las ganas que tenemos de llevar a cabo esto. Somos viajeros innatos, nos encanta viajar, nos encanta este tipo de eventos. Y fue una necesidad a la que nosotros mismos nos vimos enfrentados. Por eso partió básicamente esta idea. Muchas gracias. El jurado quiere hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Invitamos en este momento a Juan Pablo Osorio, que se suba al escenario. Juan Pablo, él te va a estar mostrando todo el tiempo el reloj. De 5 hacia 0, vas a saber en qué momento está. Tiene 5 minutos, aprovechalo para decir todo. Sí. ¿Atenso el reloj? Si vamos a Juan Pablo, con un aplauso, viene a contarnos de qué se trata Tripco. Hoy estamos acá, en una maratón de negocios turísticos en Colombia. Pero es realmente Colombia un destino turístico. Yo creo que sí. El problema que tenemos en Colombia es que volvimos del turismo un negocio elitista. Hoy, el que puede disfrutar del turismo y viajar es aquella persona que tiene cierto dinero para poderlo hacer. Estamos vendiendo Colombia como un país de turismo. Pero, ¿qué es lo que vemos todos los días en los comerciales y en los que nos venden las agencias de turismo? Vení visitarnos en Cartagena, tenemos unas playas super bonitas en Santa Marta, la Feria de las Flores en Medellín, una ciudad super atractiva en Bogotá. Eso no es Colombia, son 6 ciudades. Colombia es un país demasiado grande y estamos siendo excluyentes, estamos dejando por fuera casi que el 90% del mercado. Doña Rosa, la que vende las mejores empanadas en Amalfi, ¿por qué no la estamos promoviendo? ¿Por qué no la estamos llevando a ella a los turistas que necesita ella para poder vender sus empanadas y seguir mejorando día a día? Las cavernas del Nuz, un paseo demasiado mágico, vas a descubrir un montón de cosas, pero no hay quien esté mostrando las otras cosas que tenemos en Colombia. Nos estamos quedando encerrados en el elitismo del turismo. Tenemos TRIPCO, es la solución que estamos proponiendo. Lo que pretendemos es que en nuestro sistema haya una comunicación bidireccional entre las alcaldías y los usuarios. Todas las alcaldías en Colombia están promoviendo el turismo, ¿cierto? Van de la mano con la marca Colombia, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Cultura. Yo los apoyo y voy de la mano con ellos, porque estoy de acuerdo, la respuesta es Colombia. Y sí, Colombia es realismo mágico, pero entonces necesitamos buscar todo el realismo mágico que tiene este país. Necesitamos darle la oportunidad a los municipios pequeños, a los pequeños empresarios de que reciban turistas. Necesitamos que las personas que no tienen dinero, personas de extracto 1, 2 y 3, de todas las ciudades puedan salir. No salen porque solo les hemos vendido Cartagena, San Andrés. Es casi inalcanzable, tendrían que ahorrar un montón de tiempo para darse unas vacaciones de 5 días. Pero si les damos unos planes, les armamos unos itinerarios donde pueden salir y descubrir el realismo mágico que ofrecen los pueblos a unas horas de nuestras ciudades, vamos a empezar a promover no solo turismo con extranjeros, sino que vamos a fomentar aún más el turismo al interior de nuestro país. Suena muy ambicioso, pero es lo que mi equipo de trabajo y yo queremos crear en este país. Queremos que con Tripco haya una guía y se hable en Colombia del turismo antes de Tripco y después de Tripco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte del jurado? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Yo solo te pregunto, ¿Tripco es una plataforma, una aplicación? No me quedó muy claro. Bueno, la idea es que Tripco va a tener dos componentes, ¿cierto? Uno va a hacer una plataforma con las que serían nuestros clientes, que serían las alcaldías y las municipalidades de la mano con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Turismo, ¿cierto? Una plataforma en la que todos estos entes gubernamentales mantengan actualizados los datos de sus municipios, qué eventos van a tener, cuáles van a ser sus fiestas, si van a haber una actividad religiosa. O sea, es todas esas actividades que fomentan el turismo a nivel Colombia, ¿cierto? Todos acá, yo sé que todos tenemos raíces de algún pueblo, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen, yo sé, las fiestas del maíz en Sonzón son en octubre. Entonces, siempre que voy a salir digo, hey, sí, voy para las fiestas del maíz porque son las fiestas que yo conozco. Entonces, lo que queremos es tener toda una plataforma donde todas las municipalidades mantengan actualizada la información, ¿cierto? Y a través de una aplicación, los usuarios del común, ¿cierto? Vamos a poder estar conociendo qué hay cerca a mí, qué puedo disfrutar cerca a mí, cómo doña Rosita me va a poder vender esas empanadas, cómo don Pedro que tiene un hostal súper chévere me va a recibir y yo siempre que voy me va a recibir con agua panela, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Que una plataforma donde las municipalidades mantengan actualizada la información y por otro lado, vamos a tener la aplicación donde los usuarios van a poder estar conociendo todo lo que hay allí, se van a animar a viajar, vamos a activar el turismo al interior de Colombia y además vamos a tener una retroalimentación de estos usuarios y nos van a decir, sí, efectivamente, las empanadas de doña Rosita que nos mencionaste son súper buenas. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Pablo. Invitamos en este momento a Juan Pablo Rojas a que se suba al escenario. Y Juan Pablo Salazar se va alistando. Mira, en cinco minutos él te va a estar mostrando todo el tiempo el reloj. Juan Pablo Rojas a que nos va a contar de qué se trata PIL APP. Bueno, buenas tardes. Mi aplicación consiste en el manejo de filas en todo el país. Esta aplicación aplica para todas las empresas y ayuda a la gente en total en general. Todos aquí, cualquier persona ha sentido la impotencia de no hacer sus vueltas, no hacer sus vueltas, sus trámites rápidos. Entonces, aquí va mi aplicación. Primero. La problemática. Todas las personas han tenido que hacer sus vueltas. Por ejemplo, peticiones, reclamos, consultas, pagos en los bancos. Cuando salimos por la mañana con la firme intención de hacer nuestras vueltas, vamos con un promedio de tiempo para hacer las cosas. Pero, sin embargo, cuando llegamos a las instituciones, siempre encontramos un problema de las filas, las colas, la conglomeración de la gente que existe. Encontramos siempre eso. Pero no solo es eso también. Eso es lo que ocurre a los gerentes, a los dueños de las empresas, que es donde va nuestra aplicación enfocada. O sea, el jefe o la persona mira que su empresa, la conglomeración de gente le presenta una mala imagen, haciendo que la gente, el hecho de ver que las personas, sus clientes, no quieran volver a su empresa por no perder tanto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo miramos la solución? ¿Qué hicimos? Pensamos en una solución. Con mi grupo de trabajo, los cuales está un administrador de empresas, un desarrollador de software, que soy yo, un diseñador gráfico, y un especialista en mercadeo, generamos una solución. Generamos una solución. Esta es una solución basada en la nube. ¿Cómo funciona? Está basada en dos plataformas. Una plataforma web y una plataforma para dispositivos móviles. ¿Qué diferencia hay? En dispositivos móviles se va a instalar, la aplicación. Esta, a su vez, a cada persona que le toca su turno, él tiene la información exacta y en tiempo real de quién se está atendiendo en la empresa. Entonces, no necesariamente tiene que estar físicamente esperando su turno, sino, mediante la plataforma de internet o su aplicación, puede estar pendiente para ser atendido. Por eso, con esta aplicación, se confirma, se puede decir, que la persona no puede estar más, a lo máximo, 10 a 15 minutos en una empresa y no tiene que estar dos, tres horas esperando un turno. En cuanto a la solicitud de turnos, existen dos tipos de turnos. Los programados, que son los que durante la semana tienen cuatro, cinco, seis turnos, cada 15 minutos. Y los no programados, los no programados consisten en las, cuando uno toma un turno y las personas tienen que esperar la fila, que generalmente es a lo que más está, se estoy enfocando esta parte. En esta, las personas, como ya miramos, pueden tomarlas por internet o por los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles les van a generar, les generan mucha versatilidad al usuario. ¿Cómo? Les genera alerta, les hace recordatorios. Y todas las solicitudes de los turnos que se hacen, generan unas estadísticas para la empresa. ¿Qué hace? Mejora. Mejora la utilización de los recursos físicos y de los recursos humanos, asignando más o menores tiempos para la atención a sus clientes. Los turnos, como les decía, pueden ser pago a bancos, pueden ser pago o solicitudes para servicios públicos, puede ser aplicado también para eventos. Por ejemplo, el Campus Party, el segundo día que estuvimos haciendo ese poco de cola, todo el mundo esperando para hacer la carpa, lo cual hubiéramos podido sacar un turno y esperar cada uno sin podernos perder todas las presentaciones que habían en el segundo día. Y la tercera son las alcaldías, que se pueden pedir cualquier tipo de petición. Todos estos, todos estos hace que se genere la potencialización de tiempo y poder utilizar mejor el tiempo en las personas. Esto, a su vez, hace que el cliente, las personas que tienen el turno, podamos utilizar mejor tiempo y podamos estar contentos. Y por consiguiente, mediante las estadísticas de los turnos que podemos conseguir con eso, el gerente puede tener mejores ingresos, mejor calidad de presentación, imagen corporativa de la empresa. Ese sería un prototipo más o menos, de cada uno, y serían mis datos de aquí. Muchas gracias. ¿Has desarrollado algún prototipo? No. Todavía tengo el diseño de la base de datos y tenemos todo el diseño gráfico con la persona de diseño de la gráfica. Hemos trabajado turnos, pero solo para empresas. O sea, no prototipos, sino solo para empresas. Pero no como lo quiero, que es a nivel general, que es en la parte de la nube. ¿Cómo es el modelo de sostenibilidad? ¿Cómo generaría dinero? Como nosotros trabajamos y hacemos un arrendamiento directamente a las empresas que ofrecen el servicio de atención a los clientes. Estos ofrecen los dos tipos de un arrendamiento mensual, semestral o anual, de acuerdo a la cantidad de turnos que se manejen, que eso se genera con las estadísticas que cada uno genera para ellos. Muchas gracias a Juan Pablo. Invitamos entonces a Juan Pablo Salazar que nos acompañe en el escenario. Juan Pablo Salazar. Bueno, parece que no nos acompaña, entonces invitamos a Julián Toro que se tome el escenario. un fuerte aplauso, nos viene a hablar de control social. Muy buenas tardes, mi nombre es Julián David Toro, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Pereira. Tengo dos años de experiencia, mi equipo lo conforman dos personas más. Una es Andrés Felipe Toro, él es comunicador social y la otra persona es Paola Andrea Blandón, que es una negociadora internacional con conocimientos en contabilidad. Yo creo que estos momentos los hemos vivido todos, situaciones incómodas como basura en la calle, personas cometiendo imprudencias, hay muchos ejemplos, por ejemplo, personas que se pasan el semáforo en rojo, personas que no respetan las leyes, entonces a todos nos molestan estas malas acciones. Entonces, ¿cómo nos sentimos siempre que tenemos estas malas acciones? Con ganas de regañar, con ganas de no hacer, eso no se hace, con ganas de hacer algo. Pero normalmente pasa esto, que es la impotencia de no tener algo para hacer, de no poder sentirse, digamos, acorde o completamente satisfecho cuando vemos una mala acción de una persona. Entonces, hemos diseñado una aplicación con la cual podemos tomar una foto o cargar una foto previamente montada y donde le decimos, la calificamos, o mal hecho, la subimos a las redes sociales o bien hecho y la subimos a las redes sociales. Las personas ganan puntos de conciencia y lo volvemos así un juego. Acá vemos cómo queda, cómo el ministro nos está ayudando en la aplicación. Tomamos una foto, cómo quedan las redes sociales, también la foto queda geolocalizada para que las personas puedan mirar cuáles son los barrios que más lo están haciendo bien o cuáles son los barrios que lo están haciendo peor. La Fundación Bavaria esto es lo que hemos logrado en una semana que llevamos con la aplicación desde el domingo pasado. La Fundación Bavaria quiere utilizarla para que las personas denuncien a los tenderos que le están vendiendo alcohol a los menores de edad. Y la Fundación Manos Limpias que tiene más de 60 mil seguidores en Twitter y conoce a varios artistas como Pirri que tiene un millón de visitantes de seguidores también apoya la aplicación y esperamos pues concretar la próxima semana. El modelo de negocio porque no solo queremos recibir donaciones es a través de este logo que ven acá que es les vendemos a las empresas que en el bien hecho patrocinen la foto. Ese es el modelo de negocios que tenemos acerca de la aplicación. La aplicación ya está desarrollada la tenemos en Android la pueden descargar del Google Play y la estamos construyendo en iPhone para poderla así hacer más portable. Muchas gracias. ¿Tengo una pregunta al jurado? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Mi equipo de trabajo es Andrés Felipe Toro negociador comunicador social y Paola Andrea Blandón que es comunicadora no negocios internacionales y yo que soy desarrollador de software. Muchas gracias. Entonces invitamos al escenario a Johan Sebastián Ferro Ferro ¿Tienes una presentación? ¿Tienes una presentación? la palabra de la palabra ¿Tienes una presentación? ¿Tienes una presentación? ¿Tienes una presentación? Gracias. Esperanza, ¿se llama tu rendimiento? ¿Está listo? ¿Listo, Joana? Déjenme un fuerte aplauso a Joana, que nos viene a hablar de Más Esperanza. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ferro. Tengo un poquito de problemas con la voz. Les vengo a hablar de Más Esperanza. Más Esperanza es una empresa que comercializa máquinas ortopédicas. Pero antes de ello les quiero preguntar algo. ¿Será posible que nosotros podamos controlar dispositivos con la mirada? Así como lo hace aquí Matilda. ¿Será posible? Lo podríamos llegar a hacer. Pero más interesante que ello es, si lo lográramos hacer, ¿para qué lo haríamos? ¿Cuál sería la aplicación idónea? Bueno, con respecto a eso les quiero hablar acerca de la discapacidad. El 15% de la población mundial padece de algún tipo de discapacidad. En cifras colombianas estamos hablando de cerca de 260.000 personas que padecen algún tipo de discapacidad de movimiento. Ya sea leve o severo. Personas con discapacidad motriz severa son las que nos queremos centrar. Son personas, por ejemplo, con tetraplegia. O con movimiento no controlado, amputación de extremidades. Y son personas que, en final de cuentas, no se pueden mover por sus propios medios. Y en ocasiones ni siquiera pueden mover su cuello, solamente sus ojos. Las causas de esta enfermedad o de esta situación de este estado pueden ser tanto genéticas como por causa de traumatismos. Por ejemplo, accidentes de tránsito, caídas, problemas laborales, etc. Nosotros en el país tenemos un caso muy popular, que es el del profe Montoya, que es un técnico de fútbol que fue muy exitoso, pero en un asalto recibió un disparo en su columna vertebral y quedó en estado de tetraplegia. Pero vamos a suponer que una persona no sufrió ningún traumatismo, como le pasó a mi amigo Giovanni Cifuentes en Pereira. Resulta que él era una persona que, entre comillas, era normal como todos nosotros. Él es técnico mecánico. Y un día, mientras se estaba vistiendo para ir al trabajo, se estaba abrochando su camisa y se dio cuenta que el dedo pulgar no le funcionaba. Solamente el dedo pulgar. Cuando fue al médico, dos años después, cuando fue al médico le diagnosticaron ELA. ELA es una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que es paulatina en cuanto a la degeneración de sus músculos. Entonces se le van atrofiando de manera paulatina, a tal punto de no poderse mover por su propia cuenta. Entonces vemos como no necesariamente tenemos que sufrir un accidente o nacer así para que podamos tener este tipo de estado o este tipo de enfermedad. A lo que quiero llegar es que ninguno de nosotros está exento. Ahora, un dato importante y es que la mayoría de personas que padecen de tetraplegia, después de los 4 o 6 años de contraída de la enfermedad, mueren. Esta es una tendencia. ¿Por qué? Por su calidad de vida. Estas personas pues no tienen independencia, por lo cual su calidad de vida es muy baja y finalmente pierden la expectativa de vida y tienen una muerte prematura. ¿Cuál es la solución que se plantea? Es utilizar el seguimiento ocular como interfaz de máquina. Es decir, un dispositivo con el que yo pueda captar las imágenes del ojo para enviarle órdenes a una máquina que yo quiera controlar. Aquí se utilizan entonces algoritmos de visión artificial y otro tipo de tecnología avanzada. ¿Para controlar qué? Por ejemplo, una silla de ruedas. Si nosotros le pudiéramos dar una silla de ruedas a una persona con esta discapacidad, esta persona se podría desplazar por su casa, por su barrio, por su conjunto residencial, en un centro comercial de manera autónoma y no porque la estén llevando, que de pronto la enfermera auxiliar lo quiso llevar a un almacén de cosméticos y como él no puede hablar ni siquiera, entonces le toca aguantarse. No, esto es de manera autónoma. A donde él quiera ir, cuando él quiera ir, dándole autonomía. Inclusión social real. Eso es lo que se brinda. Es un sistema muy sencillo de manejar, la idea es que sea muy intuitivo y lo que hace es que para desplazarse, basta con mirar por encima del centro, por debajo si quiere ir atrás, por encima para ir adelante y a los lados para girar. Giovanni Cifuentes, que es la persona que yo les comento, después de cinco minutos de entrenar con el dispositivo, por primera vez que lo usó, ya lo estaba controlando como si fuera, mejor dicho, parte de su cuerpo. Hay videos, solo que en este espacio no nos alcanza. En conclusión, lo que se le está brindando al cliente es esperanza, esperanza de vida. ¿Mediante qué? Mediante independencia, mejorar su calidad de vida y finalmente aumentar su expectativa de vida. El equipo de trabajo que aborda esta problemática o este proyecto lo componemos tres, cuatro personas. De izquierda a derecha, Christian, es nuestro administrador de negocios internacionales, especialista en mercadeo estratégico. Andrés Giraldo, que es nuestro ingeniero de sistemas, y Sebastián Ferro, que soy yo, y Andrés Toro, que somos ingenieros electrónicos. Ambos, los tres ingenieros, hemos venido desarrollando soluciones a medida con base en requerimientos específicos, tanto para la industria como para el sector comercial. Eso era lo que les quería comentar hoy. Muchísimas gracias por su atención. El jurado quiere hacerle preguntas a Johan. ¿Alguna pregunta? La pregunta es, básicamente ustedes desarrollaron el dispositivo para medir el movimiento del ojo. El trabajo de ustedes ha sido en función del dispositivo para mirar el movimiento del ojo y controlar la silla, ¿o qué? Sí, señor, efectivamente. Este fue un desarrollo que nació en un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira y sirvió como trabajo de grado para optar al título de ingeniero electrónico. Es un desarrollo el cual consta de un sistema que capta la señal de video del ojo, se lleva a un sistema de cómputo que lo procesa mediante algoritmos de visión artificial y de esto entonces lo convierte en comandos que los pueda entender el dispositivo que yo quiero controlar, en este caso la silla de ruedas. Entonces yo tengo una silla de ruedas comercial que ya existe en el mercado y no tengo que hacer desde cero y le ajusto o le implemento la interfaz ocular. La interfaz ocular es el sistema que lee los comandos expresados por el ojo y se los envía a la máquina. Y es un desarrollo propio. ¿Qué precio tiene más o menos este tipo de cosas? Porque veo que es para gente que, digamos, que tenga sillas de ruedas de este tipo, ¿no? Específicamente, ¿qué precio tiene más o menos aproximadamente? Bueno, eso es algo bien interesante. Resulta que estamos en Colombia y digamos que nuestros compatriotas no son de mucha capacidad adquisitiva. Entonces siempre se pensó, digamos que la diferencia entre las, de pronto Europa, América y nosotros, es la capacidad que tenemos para adquirir recursos. Allá se desarrollan cosas geniales, pero con tecnología muy avanzada, que puede costar, qué sé yo. Aquí nos toca trabajar, digamos, con lo que tenemos a nuestro alcance. Es por eso que cuando se desarrolló este sistema, se invirtió mucho en el tiempo de desarrollo, pero utilizando elementos de bajo costo. Entonces se calcula, en este momento no se tiene un producto final, es un prototipo funcional, falta integrar, falta depurar, pero se calcula que la interfaz ocular pueda valer entre un millón y un millón quinientos mil pesos. ¿Cuál es la idea? La idea es trabajar con apoyo, ya sea de las aseguradoras, de las EPS o del Estado, para llegar a que, por ejemplo, personas de estratos 1, 2, 3, puedan adquirirlo con algún auxilio. Bueno, muchas gracias a Johan. Invitamos en este momento a Lady Alexandra para que se suba al escenario. Lady Alexandra. Déjenme un fuerte aplauso a Lady, que nos viene a hablar de Acá Recicla. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Espinosa y soy de Manizales. Mi idea consiste en generar y aplicar cultura ambiental a través de dos estrategias, por medio de una aplicación web multiplataforma. Las estrategias incluyen personas y empresas. Las empresas, por medio de la estrategia de responsabilidad social empresarial y responsabilidad ambiental, crear concursos y retos que incluyan a las personas y les ayuden a generar reciclaje masivo. Concursos como, por ejemplo, sube una foto de cómo haces el manejo de basuras en tu casa y sea la más votada por el público, o qué barrio o cuadra tiene la mayor cantidad de papel o plástico reciclado. Y la segunda estrategia está en la inclusión de las personas para que estos retos sean realmente efectivos. ¿Cómo lograrlo? Todos sabemos que existe el papel y el plástico y al momento de reciclarlo estos van separados, pero existen elementos que están compuestos por los dos. ¿Dónde ponerlos o cómo clasificarlos? ¿En el papel, en el plástico o en cualquiera? Y hay otros elementos que ni siquiera sabemos de qué están compuestos. Es por eso que la aplicación cuenta con una lista de caracterización donde la persona tiene un elemento a reciclar y selecciona los atributos que tiene y la aplicación le devuelve cómo lo debe clasificar o dónde lo debe poner. Encontrará una lista de elementos comunes para acceder rápidamente a esta información. Otra información en la aplicación serán los retos y concursos empresariales que han sido patrocinados, tips de reciclaje, manejo fácil de la basura, con herramientas que le permitan a las personas implementar fácilmente estos métodos en sus casas, en las empresas. Campañas masivas, recolección de elementos específicos como por ejemplo la basura tecnológica y las campañas que hacen algunas fundaciones que últimamente son muy comunes como recoger tapas de plástico o tetrapá, eso para generar bien común. El objetivo de todo esto es entender que la unión hace la fuerza, unidos logramos más y el ambiente es un tema que nos corresponde a todos y juntos debemos promover campañas y trabajar por él. Muchas gracias, este es mi equipo de trabajo. Andrés Escobar, John Eduard López, Steven y mi nombre Alexandra Espinosa. Muchas gracias. El jurado quiere hacer alguna pregunta, comentario. Háblanos un poquito más de tu equipo de trabajo, digamos, qué hacen, cómo complementan la idea, mejor dicho. Nosotros cuatro somos ingenieros de sistemas y computación, trabajamos en desarrollo de software, hemos ya generado algunas ideas en torno a la comunidad, en ayuda a la comunidad. Venimos trabajando hace poco más de un año todos juntos, contamos con alguien que es un diseñador que trabaja con nosotros, no siempre, pero lo incluimos en diferentes proyectos y un administrador de empresas que a veces nos ayuda con esto, como los pitch y lo demás. Muchas gracias, Alexandra. Invitamos en este momento a Luis Fernando Mutis. Está Luis Fernando Mutis con nosotros. Y después de Luis viene Marco Rojas para que se aliste, se prepare. Gracias. Gracias. Recibamos con un aplauso a Luis que nos viene a hablar de Terra Central Network. Buenas. Les voy a presentar el emprendimiento de plataforma de negocios en turismo. Entonces, hace mucho tiempo me di cuenta de una falencia general en Colombia y es lo que voy a mostrar a continuación. Todo parte de un usuario, como cualquiera de ustedes, es trabajador, estudiante, que por alguna otra razón quiere viajar. Él piensa viajar, sea por trabajo, educación, placer. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Pues bueno, entra en internet, busca, bueno, salgo de Medellín, voy a Bogotá, Francia, Quito. Él se va a una de estas plataformas y encuentra su tiquete. Muy fácil, en tres clics puede viajar. La plataforma lo conecta con la empresa, el usuario paga, la aerolínea se conecta con él y eventualmente lo lleva hacia el lugar donde él ha pagado el destino. Y todos contentos. El usuario no se entera nada de lo que hay atrás de la plataforma, pero esto es un sistema muy, muy robusto, que hace muchos años, en 1987, se fundó con la alianza de estas aerolíneas llamado Amadeus. Es un sistema, una plataforma robusta que atrae la información de esas aerolíneas y las sirve a esas empresas que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa? El mismo ciudadano se enteró de Colombia, se enteró de que en Colombia su gastronomía es deliciosa, las mujeres son hermosas, la cultura es un centro de atracción por su variedad, y este mismo ciudadano entra en internet buscando que ir a Colombia. Entra en una plataforma, encuentra el avión, o el mismo colombiano busca un lugar en Colombia y se va en avión, todos felices. ¿Qué pasa si el mismo ciudadano entra y quiere viajar en bus? Pues nada, no hay una plataforma para eso. Tienen que entrar página por página buscando qué empresas lo llevan, en qué horario, cuál se ajusta a su presupuesto, si quiere wifi, tiene que entrar en una, en otra, y si no, pues si alguno de sus destinos no está incluido, si quiere ir a Vila de Leyva, a lugares preciosos, pero que las aerolíneas no lo cubren, pues lastimosamente el usuario tiene que ir hasta la terminal, aguantarse todas las filas, pagar en efectivo, no pueden pagar en tarjeta en muchos lugares y eso es frustrante, a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que proponemos y lo que muchos países ya lo han hecho, como Brasil, Canadá, la parte sur de Sudamérica, es recolectar toda esa información. Esos países ya lo tienen, son muy competitivos en turismo, porque ustedes a través de un click ponen su destino y les salen multitud de plataformas de bus. ¿Qué pasa en Colombia? No existe. Actualmente, ustedes busquen en cualquiera de sus medios digitales y no lo van a encontrar. Tienen que entrar empresa por empresa. Ahora les presento a Coquito. Coquito tiene una empresa que se llama Transportes Coquito. Coquito, a través de los años, ha hecho una cantidad de flotas fuertes para viajar por toda Colombia. Coquito es del sistema antiguo, es muy viejito y tiene mucho papeleo. Tiene que pagar los tiquetes manualmente, un sistema antiguo. Tienes que ir a la terminal y comprarlos. Coquito no tiene un sistema web, él se acostumbró a ese tipo de computadores y para él la internet lo asusta. Coquito quisiera tener aplicaciones en teléfonos móviles, quisiera poder vender a seis meses, que ustedes puedan comprar de aquí a diciembre el tiquete. Ahorita no lo pueden hacer, inténtenlo. Intenten comprar un tiquete en diciembre y muy pocas plataformas le van a prestar ese servicio. ¿Qué pasa? Le presento a Coquito Terra Central Network, una plataforma que aprovecha los datos del usuario, les va a decir ustedes cuándo compran, qué días lo hacen, cuándo es más factible, aprovechar esos datos, centralizarlos a través de una plataforma que Coquito pueda vender en su misma página de internet y eventualmente hacer dinero. Coquito ya ha averiguado eso y es muy, muy costoso. Él no lo puede hacer solo. Tiene que comprar un centro de datos. O sea, ni le preguntemos. ¿Qué le proponemos a Coquito? Una pequeña fracción de sus reservas invertidas. Nada más. Coquito lo piensa, no lo tiene calculado. Pero si se pone a pensar, Coquito, cualquier persona en el mundo puede encontrar sus datos y buscarlo por internet. Desde el país de donde esté, Coquito puede empezar a traer usuarios, información en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es mucho, mucho dinero. La oportunidad que les presento inversionistas es que hay un mercado, esos son datos reales, al año anterior. Más de 100 millones, 180 millones de personas se han movilizado. Hay más de 550 empresas de transporte y hay más de 13 mil rutas despachadas. Hagan las cuentas. Un mínimo porcentaje cuánto dinero representa. Eso es todo. Lo que les presento es una alianza entre las empresas y que formemos Terra Central Network. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario de los jurados? ¿Tu equipo? Una corta mención porque el tiempo también me alcanzó. Se basa en Diego Rojas, es un desarrollador especializado en diseño web, plataformas móviles, seguridad web y un programador, otro especialmente diseñador de arquitecturas web. Mi esfuerzo especialmente es el diseño multimedia en que todo se vea como lo ven aquí gráfico y que sea agradable a la vista. Que no sean esas plataformas antiguas sino que lo que ustedes ven con dos clics poder comprar el producto. ¿Has hecho algún prototipo? Sí, actualmente estoy trabajando en uno en Rutaena y me está apoyando. Se llama un prototipo centralizador. No esa plataforma pero la plataforma como tal cómo funciona. Hemos validado mercado es una necesidad creciente y hemos tenido reuniones con cuatro empresas de transporte y nos ha ido genial. Hemos ido sales a validar que el problema es real. El usuario, el extranjero como tal a nosotros a mí me pasa. Yo voy a la terminal y sé que encuentro un tiquete a Cali a la hora que sea. El extranjero no. El extranjero va primero a la terminal tiene que hacer un montón de vueltas y sin su tiquete no recoge sus cosas. Eso es pérdida de tiempo. Estamos dando una pésima imagen de Colombia en ese aspecto del turismo. Muchas gracias Luis Fernando. Invitamos en este momento a Marco Rojas y se va preparando Nicolás Villegas. Denmele un fuerte aplauso a Marco que nos viene a hablar de CISGO. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Rojas. Soy estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad San Martín. Disculpen la voz porque la lluvia me afecta la garganta y pues tengo que hacer bastante esfuerzo para que me puedan escuchar. Mi propuesta es CISGO, un sistema de información para gobiernos virtuales. Yo tengo una experiencia de 12 años vinculado a la administración pública y me he dado cuenta que los sistemas no se encuentran integrados para cada una de las dependencias. Siempre hay soluciones, siempre encontramos soluciones que se encuentran que están aisladas la una de la otra y al momento de tomar las decisiones toca exportar cada información y el grupo de trabajo analizarla para poder tomar una decisión adecuada. Nosotros proponemos el diseño del sistema integrando las dos plataformas principales de la administración pública que es la planeación y la hacienda por medio de un sistema de información geográfico y basándonos en aplicaciones libres para poder realizar un direccionamiento estratégico de las inversiones que haga el municipio hacia los sectores sociales y facilitar a los entes de control y a la sociedad en general su participación y su vinculación en cada uno de los procesos en cada uno de los procesos del municipio. Esto claramente necesita un módulo de validación o de firmas digitales para poder aplicar la normativa 04 del 2012 que dice cero papel dentro de la administración pública. Entonces la idea es generar documentación digital de todo tipo tanto interna como externa para poder aplicar esa normativa. esto que nos nos da como resultado que la sociedad los funcionarios públicos la cabeza de la administración pública y los entes de control puedan centralizar su mirada hacia un solo punto para poder determinar si todo está ocurriendo como debe ser dentro del municipio o dentro del departamento si así se necesita y aplicando la normativa cero papel. Muchas gracias. Eso es todo. No entiendo bien ¿ustedes harían la integración de los sistemas o harían un sistema para considerar todas las funciones de gobierno? Sí, la idea es hacer un sistema nuevo que pueda conjugar cada uno de los puntos clave de la administración de la administración pública. ¿Eso sería para cualquier tipo de municipio o municipios pequeños? El sistema está pensado y se está diseñando para que pueda ser utilizado en cualquier tipo de ente territorial gobernaciones, gobernaciones, municipios pequeños, medianos o grandes. El equipo de trabajo mío está conformado o no, el proyecto está conformado principalmente por profesionales en las diferentes ramas que se necesitan dentro de la administración pública. Abogados especializados en administración pública, contadores públicos, también la parte de desarrollo está conformada por una ingeniera de sistemas, un analista y programador y mi persona que soy estudiante de ingeniería de sistemas. Bueno, muchas gracias Marco. Quiero recordarles que el ganador de esta maratón se va para Brasil el otro año a la campus, entonces creo que es una gran motivación, nos quedan un par de presentaciones más, estamos entrando a la recta final, agradecemos a todos los que están acompañándonos y invitamos a Nicolás Antonio que se suba al escenario el reloj para que manejes su tiempo y abarques todo lo que tienes que abarcar apenas yo te entregue el tiempo del libro para la lista. Entonces démosle un aplauso y él viene a hablarnos de mis voluntarios. Muy buenas tardes a todos los presentes, quiero mostrarles mis voluntarios, potencializamos el impacto social. Quiero que miren esta imagen, representa a los hijos de la familia de Colombia, Colombia, un país que tiene una tasa de pobreza del 37%, que tiene problemas de inclusión social, de educación, de salud e incluso maltrato infantil. Quiero que miren esta imagen, representa a un emprendedor colombiano, muchos de estos emprendedores que nos hemos comprometido y nos hemos asociado a las problemáticas que se viven en el país. Este emprendedor como muchos está creando organizaciones para ejecutar programas y proyectos que puedan abarcar el impacto social que él quiere. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, ¿qué creen que es el recurso clave que necesita este emprendedor para que lleve con éxito sus emprendimientos o sus proyectos? Muchos me dirán que dinero, algunas veces puede que sí, pero les voy a decir basado en la experiencia que he desarrollado proyectos sociales, programas de inclusión social que el factor clave es el humano. Son los voluntarios el factor clave para llevar con éxito todo emprendimiento social. Y es ahí donde se centran Mis Voluntarios que nace como un sistema integrador de servicios web y móviles enfocado a voluntarios y a organizaciones que les permite conectar las vacantes en oportunidades de voluntariado con los voluntarios y jóvenes emprendedores que la pueden desempeñar con éxito. ¿Qué les estamos ofreciendo a las organizaciones? Un sistema web donde ellos puedan postular las vacantes de voluntariado y a los jóvenes que les voy a ofreciendo un servicio de voluntariado acorde a sus expectativas y al desarrollo que quieren tener tanto personal y como profesional. Si nosotros hacemos esto estaríamos cumpliendo la misión de Mis Voluntarios la cual es potencializar el impacto el impacto positivo de las fundaciones aliadas así desarrollar en habilidades en competencias a los voluntarios dentro de este espacio. Si concluimos esto vamos a llegar a casos de éxitos como Funcedown es una fundación de síndrome de Down para el departamento del Cesar ellos con un grupo de voluntarios que si han alineado sus expectativas han podido desarrollar proyectos de inclusión social con este público objetivo es allá a lo que queremos llegar con Mis Voluntarios que han obtenido de beneficio han aumentado la efectividad de sus proyectos han aumentado la experiencia de voluntariado con estos jóvenes lo que hace que quieran seguir participando del proceso de voluntariado. Como podemos ver Game Volved y Hazlo Posible son las posibles competencias que tenemos nosotros Game Vol en Canadá y Hazlo Posible en Colombia pero nosotros tenemos factores diferenciadores como cual ofrecimos en tiempo real los perfiles y las vacantes para que se puedan ser unidas o machadas además ofrecemos ofrecemos un alineamiento total a la experiencia del voluntariado lo cual puede ser que aumente la tasa de retención en las experiencias y me pueden preguntar Nicolás ¿cómo vamos a hacer para ser sostenibles en el tiempo? Yo te puedo decir que a través del Product Market Fit o el alineamiento de nuestra propuesta de valor con el cemento de mercado hemos descubierto que podemos cobrar las organizaciones por el tiempo que tienen el proyecto inscrito en nuestra plataforma para ser visible a los usuarios y voluntarios y para obtener a los voluntarios le ofrecimos de forma gratuita una aplicación móvil y un servicio web para que puedan acceder a estas vacantes pero ¿cómo podemos hacer posible mis voluntarios? gracias al equipo de trabajo Jonathan Sarmiento postulante ingeniero de sistemas apasionado por el diseño web y el mercado digital Teidy Marrugo ingeniera de sistemas con tres años de experiencia en desarrollo web y móvil y quien les habla Nicolás Villegas un joven apasionado por el emprendimiento con más de tres años en la experiencia de voluntariado y que viene hoy a decirles que estamos comprometidos para potencializar el impacto social muchas gracias una pregunta del jurado bueno muchas gracias entonces a Nicolás invitamos al escenario a Ricardo Olmos Ricardo Olmos Ricardo Olmos a la una a las dos bueno parece que nuestro último pitch no llegó entonces con esto damos por terminada esta jornada de de pitch ya era el último creo creo